Nos dejó muy contentos y agradecemos a la Fundación Martín y Corena por este gran aporte que va a tener no con las instituciones sino con la sociedad y principalmente con la zona rural de nuestro departamento. Fue una gestión conjunta entre la coordinadora departamental de ACE, el intendente de Artigas, Valentina Dos Santos como representante nacional y nosotros como Mides. La gestión la hicimos en diciembre del año pasado y ahora se concretó la donación de un ecógrafo portátil que será también utilizado primero por el hospital y también será utilizado en el ómnibus de la salud que como saben recorre en las zonas rurales y para nosotros es muy importante porque brindará una asistencia a las embarazadas y en la zona rural saben que a veces los controles y el mayor cuidado de salud es poco. Eso realmente nos deja muy contentos saber que vamos a estar ampliando la cobertura y los servicios del ómnibus van a estar cada vez más completos. ¡Gracias!